Buenas tardes, Dios mío, y en verdad, por eso de verdad, dame la música para que te voy a pasar la tarde, y te voy a pasar la tarde, y te voy a pasar la tarde. Yo soy tu voluntad, otra vez, contigo, contigo, quiero amanecer, y te voy a pasar la tarde, 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 y te voy me quiero de ti, me quiero de ti, yo quiero más no te quiero, me quiero, me quiero, a la que por atrás no me llaman, no sé que a ti te gusta me da cuenta cuando tú te pones por ti que te pones por ti, me voy a desechar con tu alma y mi madre con tu alma me encanta como tú, no solo es una herida otra vez, yo quiero contigo, no quiero más formerly, yo quiero amanecer otra vez, yo digo contigo, quiero amanecer te cuando te he yupo, otra vez yo digo contigo, quiero amanecer te cuando te he yupo otra vez, yo digo contigo, quiero amanecer todo tu alma y mi madre con tu alma ¡Gracias por ver el video!